Es, es, es una Nah, hambre No Ah, ah ¿Por qué? ¿Por qué? Estúpido de mierda Con razón pierdo, cerote Con razón pierdo, sos mierda Va a escuchar todo lo que digo, los hijos de puta Tramposos de mierda Pero hay un dios, grandísimos hijos de perda Vamos a ver aquí Vamos a apuntar bien, cerote Ahora sí, mira Ahora sí, de hieno, cerote Comeme la pinga, mano Puta, qué vergüenza ya, mucha Ahí vienen, ahí vienen, miren, hay cuatro ¡Me maté! ¡Qué imbécil! ¿Pero por qué? ¡Cara mierda! Puta, un león, cerote Un león se va a comer a mis aldeanos Si se los come, perdí, mierda Dale, cerote, mata, león, mierda Dale, 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 hijo de puta León malparido ese Sí lo pude desde el teléfono, pero... Es que se me quitaba ¡Pero! ¡Mirad la que me acabo de hacer, hijo de puta! Veinte porongas Veinte porongas Veinte porongas Dale, pone listo Hoy le haremos una broma a mi compad Shaq Final inesperado ¡Ja, ja, 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 Ayer le vi todito, la paloma a mi tío y de paso a mi primo Nos desvestimos bien, nos gustó también, luego, luego, luego nos salió todo por al revés Llegó mi tía y nos pute, ya no tengo de salirme, ya no quiero volver a ver a mi tío Me gustó mucho que ahora me da miedo, porque ni siquiera puedo ver a mi primo Me está bajando la monetización, me estoy cagando de miedo, pero ustedes se pusieron Adblock, mierda Hijos de puta, se pusieron Adblock, ¿verdad? Pinches pendejos, ya nunca más voy a hacer directos por su culpa Los mierdas que tengan Adblock, me están matando mi carrera, sean mancos, hombre Ay, hijo de puta, ay, 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 no puedo entrar, mierda, ay, que, ay, 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 culo, culo, culo Gay, el que se mueva, gay, el que se mueva, diga Gay, el que se mueva, eso, corre, pinche pendejo, vámonos Gay, 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 el que se mueva Gay, eso es un gay, pendejo, te moví No traían ni, no traían ni verga, cerote Cachate, boludo, cachate Ah, hijo de puta, hambre Hijos de puta, amiga No, verga, cerote, me robaste, mano Me robaste mi cultivo, cerote Mirate, hijo de puta, pues Mirate, hijo de puta ¿Quién fue el imbécil ahora? Esparta, la gra... No, hombre, es que les gusta jugar a lo verga ¿Por qué puta me chingaron mi montaña, cerote? No, hombre, regresa, regresa a la montaña, oh, mierda Regresame a la montaña, puta ¡Puta, curate! Regresame a la montaña, mierda Mira lo que hiciste Pero no, yo estoy ahí, pedazo de estupido ¡A la gran puta, mirá, hombre! Puta, y ahora desapareció toda la casa Ahora desapareció toda la casa, ese pendejo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi casa? Ahora sigue grandísimo, hijo de la gran puta Mira como putas te salís de ese borde, cerote Y ojalá te salgas para que te mates, pedazo de imbécil Bueno, pues ahora sí, pues Sigamos todo chido, hermanos No pasó nada Vámonos todo de chima Vamos a seguir jugando Vamos a seguir disfrutando Vamos a ir a seguir jugando a los PvP Vamos a ir a citarle verga A la única que puede reembolsar las subs Es Claudia, porque ella se está regalando Pendejo ¡Metan fentanino! Mire, es líquido Última tecnología, mano A la gran puta Puta, el de mierda Da a chingar tu puto culo, hijo de perra ¿Por qué no le metes eso a tu mamá, cerote? No te da la armadura enedrite ¿Qué otra cosa se puede mejorar con la mesa de herrería, Maxly? Pregunta ¿Qué más puedes hacer con la mesa de herrería? ¿Lo baneo o no lo baneo, Maxly? Está usando hacks Joputa Si puedo, perro Si puedo, pa